¡Muy buenas amigos y amigas de las hormigas! Como veis me ha salido un pareado Ya tengo aquí preparado todo lo necesario Para armar el nuevo hormiguero y la caja de forrajeo Y debajo de este pañuelo rojo tenemos una colonia de las yusmiger Y claro, como casi no hay en España, pues digo, os la voy a enseñar Y aquí tenemos a una buena reina, una buena madre ¡Qué organizadora! ¡Qué saber estar! Mira de larvas y pupas que tiene Y huevos, que es que es una madraza Y esta pequeña tiene alrededor de 6-7 meses Y ya podemos ver la cantidad de pupas, huevos y larvas que tiene ¡Muy bonita! Pero que no se os olvide, son muy cochinas, ya lo podéis ver Y encima siempre tengo a esa pequeñaja encima del algodón ¡No me dejan ni arrimarme! Y ahora ya por fin, nos vamos al hormiguero Y aquí le tenemos, es un hormiguero reciclado Un hormiguero de escallo en la que utilizaban un asmesur que yo tenía Y ya hemos mudado, por cierto, muy cochinas también Y ya por fin, después de haberme dejado las manos limpiando Le tenemos limpio, con su nueva caja de forrajeo Y aquí tenemos un trocito de algodón Donde vamos a utilizar antifugas Que lo aplicaremos por el borde del hormiguero nuevo Y de la caja de forrajeo Para que estas pequeñas, que son unas escapistas de lujo No se puedan marchar Aplicamos unas gotitas Y le damos ahí por todos los sitios Y ahora ya sí, por fin, después de haber aplicado Todo el antifugas por todos los lados Vamos a darles algo de comer a estas pequeñas En su nuevo comedero La verdad es que es un comedero que mola mogollón No nos vamos a decir lo contrario Cogemos una jeringuilla Con un poquito de agua azúcar Y lo vertemos en el comedero Ahí echamos las gotillas A ver, Enrique, espabila Que llegas tarde ¡Oh, qué maravilla! ¡Madre mía, cómo se van a poner! ¡Dios mío, cómo se van a poner estas pequeñas! Yo creo que deberías parar ya, Quique Que se te está yendo de las manos Son hormigas, no búfalos ¡Guapo! Bueno, pues yo creo que la caja de forrajeo quedó súper guay Con ese arbolito de naranjos Con su comedero, sus piedras volcánicas Su palito para entrar al hormiguero Y esa tierra amarilla que mola mogollón Y ya veis, es un simple hormiguero de acrílico No, de acrílico no, Quique Es un hormiguero de yeso ¡Madre mía! Con sus galerías Ya os digo que es un hormiguero reciclado Que venía de otra colonia de Mesor Barbarus Que es la colonia anterior Que es la reina Yolanda ¿Os recordáis que era la reina que manda? Bueno, pues allá vamos Una, dos y tres Esta vez he tenido suerte No se me ha escapado ninguna Últimos ajustes Y... todo listo Pelos fuera Eso no me gusta ir Bueno, pues ahí tenemos a Juanita y a Concha Que van a buscar nuevos horizontes Solo falta que se den la mano Pensándolo mejor Yo creo que estas dos se van a dar la vuelta Porque ven demasiada altura Para lo pequeños que son ¿Qué demonios se estarán diciendo? ¿Qué le dirá? ¿Tírate un cambio y me dé la risa? ¿O qué? ¿Cómo me gustaría saber hormigo, la verdad? Espérate, que todavía llegan Y dicen que han llegado hasta el final Porque estas dos Menuda cara más dura que tienen Míralas Dando vueltas por todos los lados Sin investigar Y... vuelven al hormiguero Parece ser Debajo de ese montón de hormigas Está la reina Vemos por ahí alguna pupa Huevos ¡Oh! ¿Y esto qué es? Niños, no miréis Esto es un vuelo nucial Que he visto esta mañana En mi patio Cuando estaba montando el vídeo No os lo podéis creer Es efectivamente Un alasios níger ¡Cómo mola! Mírala No la suelta el zangano de él, ¿eh? Y su sinvergüenza Pero bueno De este acto Sale esta hormiguita Y esta otra No sé qué se estarán diciendo Pero... Cada una va para un lado Y luego tenemos esta otra Que debe ser que no le ha gustado mucho A el hormiguero Porque está llevando trozos de yeso A la entrada de su antiguo hormiguero No le ha debido hacer mucha gracia Pero luego en el mundo Y agradecidas, hombre Mira esta otra Qué bien se la está pasando En la roca que la he puesto yo Que me ha costado conseguirla a un mundo Qué guapa está Y en su arena Qué bien se resaltan Los ojos que tienen Las antenas Madre mía Si es que te como Qué guapísima eres Hasta por el palito También sube Dios mío Algunas son súper agradecidas Espérate Espérate Que todavía va A beber también Y hace pleno Madre mía Que os lo he dicho yo Que ahí va Mírala Ten cuidado amiga No te caigas de antenas Con esta clase de hormigas Si que da gusto Hacer hormigueros Hombre Otra vez esta Ay Dios mío ¿No veis que no le gusto nada? Mírala Ahí llevando más piedras Otra vez Si luego te va a encantar Hombre Disfruta del hormiguero nuevo Así Sí ¿Veis como esta Sí sabe disfrutar De su nuevo hormiguero Y rápidamente Seguro que va a llamar A todas las demás compis Para meterse dentro Que es un chalé Hombre Que es un chalé Bueno pues ya por fin Parece que se van a decidir Y se mudan a su nuevo hormiguero Vaya día Vaya día que me han dado Y sabiendo que lo dejo Ya todo solucionado No hago más aquí Que despedirme Un abrazo a todos Sobre todo A los niños pequeños Que este vídeo Va dedicado A todos vosotros A los niños pequeños Que os gustan las hormigas Disfrutad de esta pequeña Disfrutad de esta pequeña Mirad en su jardín Lo bien que se lo pasa Es un demonio De esta pequeña Gracias.